Es mentira, Kayla viene para acá, Katy Es mentira, a mi no me interesa, Richie ¿Cómo que no te interesa? ¿Sinvergüenza yo? Sí, tú Sí, tú, descarada Ya me sellaron... Tú pierdes Tú pierdes Vamos, otra vez más Ya me voy, yo no quiero saber nada de ti Bueno ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo todavía así, sabiendo que se escuche el audio nada más? Como diciéndole Que puedes traicionar nuestra amistad Por eso te tenía que justamente Contar Vale Que el barbos pasito Suena, suena Niña dos pasitos Vamos a bailar Con los manos y sabrositos Ándale, compa Del barbos pasitos Llego la tercera Llego con el masa Junto con Piri ¡Suscríbete!